Música Desde este miércoles, el gimnasio del polideportivo volverá a recibir entrenamientos de las disciplinas que están trabajando en la ruta a Juegos Nacionales 2021. Igual, ya se había plasmado un horario de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 12, de 3 a 5, y los domingos de 8 a 12, las diferentes disciplinas que hacen uso de las instalaciones del polideportivo. Esta reactivación no afectará el proceso de vacunación que se hace en estas instalaciones. Durante el día se dedican a la vacunación, por medio de la caga de constablecimiento del seguro social, y es a partir de las 6 de la tarde, ya entran en función las diferentes disciplinas en preparación a los Juegos Nacionales. La limpieza es uno de los principales aspectos en este regreso a entrenamientos. Entonces hay que hacer la limpieza, la desinfección, para que a las 6, a partir del miércoles, ya puedan utilizar el gimnasio, las disciplinas que tienen que utilizarlo en sus diferentes ramas. Los Juegos Deportivos Nacionales siguen en pie para finales de este 2021.